¡Ah, che! Leonor tampoco sabe nada. ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alba. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, serve miseria. Pero es una miseria... ¡Digna!